Buen cazador, lo has hecho bien. La noche se acerca a su fin. Ahora seré piadoso. Morirás, olvidarás el sueño y despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este espantoso sueño del cazador. ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue eso? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O ese sueño horrible? No, no importa. Siempre le toca al ayudante del cazador resolver este tipo de problemas. Esta noche, German se une a la cacería. ¡Buen provecho, recupero! Abos de hombre-escríbete al canal ¡Buen provecho a la cacería! ¡Buen provecho a la cacería! ¡Buen provecho a la cacería! En el camino del cacería! ¡Cácería! ¡Buen provecho! ¡Cácería! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!